Llevo branqueando un viejito a las puertas del palenque Un gallo giro llevaba y cerró un monstruo a la gente también bastante dinero Quería una feria muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Cuando llegó aquel viejito a los galleros retaba Quería jugar a los millones a una pelea extraordinaria Hasta antes no me gustaron mi nombre se levantó Le dijo reino manchico te quitaré lo bocón Me gustaría mala oferta Si le doblaste el valor Luego que hicieron el trato mostrar un colorado Dijo el nombre de la noina legítimo americano Todos los apostadores al giro se devolviaron Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás de la pechuga cortada Pero cantaba en el ruedo Se había muerto el colorado Se había muerto el colorado El rehenno del gallo giro que no lo ca quiero Porque llevaban su bolsa a reventar el dinero En un barrio de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Subtitulado por Jnkoil